Tú no te preocupes, verás que apruebas en esta autoescuela Siempre es así, EXPRESS Buenos días a todos chicos, estamos aquí hoy para intentar aclararos cuándo van a tener prioridad los ciclistas, los peatones y los animales Vamos a por ello, los ciclistas Los ciclistas tendrán prioridad de paso respecto al resto de los vehículos cuando estén en una vía específicamente que sea para ellos en una vía ciclista donde tiene que haber la señalización horizontal y vertical que corresponda para que sea ese tipo de vía También cuando nosotros giremos a derecha o izquierda y nos encontremos con un ciclista cruzando les deberemos de dejar también pasar ellos Con los peatones, los peatones evidentemente si tienen un paso de peatones tendrán prioridad y aquí os podrían preguntar Siempre, bueno, tened cuidado porque es probable que ese paso de peatones tenga, por ejemplo, un semáforo de peatones y ahí tendremos que esperar a que nuestro semáforo se ponga en verde para poder ser un peatón con prioridad También tendremos prioridad como peatones cuando el vehículo gire a derecha o izquierda para cambiar de calle y se encuentre a ese peatón cruzando Y en el caso de que vayamos caminando por un arcén porque no tenemos ninguna zona peatonal Si un vehículo quiere abandonar esa vía y tiene que cruzar ese arcén tendremos prioridad también los peatones Y los ciclistas en ese caso también Exactamente en el mismo caso Que tengan que circular por el arcén No haya una vía ciclista y algún vehículo quiera abandonar esa vía y cruzarse con ese arcén Pues los que vayamos por el arcén tendríamos prioridad Los peatones también tendrán prioridad desde el momento en que quieren subirse o bajarse de un vehículo de transporte colectivo de viajeros hasta que se refugien en el refugio más cerca Entonces, de camino entre el vehículo y el refugio o desde el refugio al vehículo tienen prioridad esos peatones Bueno, vamos con los animales Un animal tendrá prioridad de paso respecto a los demás cuando haya o cuando tengamos una zona señalizada con estas señales que tenemos en la pantalla Una cañada debidamente señalizada Es la señal de peligro de animales domésticos con la palabra cañada justo debajo Bien, en estos lugares los animales tendrán prioridad respecto a todos los demás Y además nos dicen que si nosotros vamos a girar a la derecha o izquierda cambiando de calle con nuestro vehículo También si nos encontrásemos con un animal cruzando la vía en la que nosotros estamos entrando tendrían prioridad ellos Y el mismo caso del arcén que hemos dicho con los ciclistas y los peatones Si no hay ninguna vía pecuaria por la que tengan que ir los animales y van circulando por el arcén Si el vehículo quiere abandonar la vía y cruzar el arcén tendrían prioridad esos animales ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí todo lo que tienen o todos los momentos en los que tienen prioridad los ciclistas, los peatones y los animales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!